Impecable, como siempre, muchas gracias por toda la información de Quilima. Vamos a presentar ahora a Leandro y Lautaro Furundarena. Esos vienen a presentar la convención Freak City junto a Walter White. Por eso la presencia del protagonista de Breaking Bad. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo bien vos? Bien, una joyita de Walter White que trajimos. Impecable, es un trabajo muy bien hecho. De unos escultores que van a estar en el evento son los chicos de Monster Lab. Agradecemos por prestarnos el Walter para traerlo acá. Bueno, la convención básicamente va a contar con muchos escultores, con muchos paneles de películas, de series. Ya sea de Breaking Bad, donde vamos a armar todo el laboratorio, donde supuestamente Walter cocinaba la famosa meta. Después también tenemos un panel de los Vengadores, por eso acá trajimos lo que es el escudo de Capitán América, el martillo de Thor. Vamos a tener también un Hulk tamaño a escala real, de 2, 3 metros, donde más o menos también vamos a armar toda una secuencia vinculada con lo que es la sala de los Vengadores. Muy grueso. De la Game of Thrones tenemos una réplica del Trono de Hierro, también 2,50 metros, con todos los trajes de los personajes a exhibir. Va a ser una convención bastante interesante. Bueno, Frexit, y ahí la gente va a poder ir, ver estas maravillas y habrá además cositas para comprar, algo de merchandising y demás. Bueno, más o menos unos 40 expositores que van a estar presentando de todo, ya sea desde merchandising de muñecos, callapones, donas temáticas, caramelos. Pueden encontrar también lo que son muñecos, va a haber tatuadores que hagan con la temática de lo que es el cómic y demás. Después también tenemos shows, ya sea de bandas en vivo, concurso de cosplay, concurso de baile. Tenemos la presencia de un youtuber muy conocido que es el Baronero. El Baronero, claro. Va a hacer un show, va a presentar un poco su sketch, va a presentar un video nuevo, que será la segunda parte de lo que es Harry de Sucio Potter, que es uno de los que él tiene. Así que la verdad que tenemos un fin de semana porque es sábado y domingo para disfrutar y tener varias cosas para ofrecer a este... En Frexit, y toda la movida que crece, que crece muchísimo, bueno, los fanáticos de la serie, los superhéroes, es impresionante la movida que hay. Sí, además en este tema de la cultura adolescente, ¿no? Todos los adolescentes que empiezan a jugar con esto, se empiezan a identificar con los videojuegos, con lo que es la cultura anime, que son los japoneses. Entonces en estos eventos uno puede asistir y ver lo que son los videojuegos, la cultura anime, una cita, hay gente que se disfraza de los personajes y por un momento uno se puede sentir el personaje, su serie o su personaje. Bueno, y ustedes son precursores de esta movida Mar del Plata, que crece, siempre les agradecemos que estén cerca para mostrarnos lo que hacen. Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes. Es un primer evento y la réplica del Trono de Hierro, podemos verla con los caballeros medievales. Ahora tenemos para ofrecer también un coletivo mucho más grande a este panel de Game of Thrones. Y la idea es ir sumando cada vez más, esta fue la primera entera que hicimos, esta con la segunda pudimos sumar un montón de paneles más, de stands más. Nosotros contratamos con la empresa Expomar, que son los que se encargan de hacer todo el armado de paneles, como para dar otra temática mucho más estética y visual a la gente que va a venir a disfrutar de esta convención. El lugar, el Torrón del Monje, un lugar icónico en Mar del Plata, donde también vamos a poder disponer de gran parte del espacio que nos ofrecen para decorar todo. Y brindarle a la gente una temática para que se sientan identificados dentro de lo que es el mundo del cine, de la televisión. Muy bien, los felicito porque han encontrado una beta que parte de la pasión que sienten ustedes por todo esto. Tal cual. Que está buenísimo y se nota, mirá lo que es el Walter White. Es impresionante. ¿Esta gente hace más personajes así del tipo? Esta gente que viene ahora tiene hechas máscaras de un juego llamado Payday, tiene máscaras del juego de la película de Freddy contra Jason. Pero un trabajo en resina, igual que el Walter, lo van a ver, tiene unos detalles, unos acabados increíbles. Yo los he visto en eventos en Buenos Aires y cuando se dio la posibilidad de hacer mi evento vinculado con la temática esta, me contacté con ellos. Ellos encantados porque nunca habían venido a Mar del Plata, igual que muchos escultores, tenemos muchos expositores de Buenos Aires que vienen acá apostando a lo que es el evento. Así que van a encontrar con una variedad de productos que es complicado que se vean en Mar del Plata. Muy bien, ¿de cuándo a cuándo? Es el 26 y 27 de marzo, es decir, este sábado y domingo el evento arranca a las 12 hasta las 8 de la noche, son los dos días. Allí en el Torreón. En el Torreón del Monge, exactamente. Bueno, lindo lugar para ir, va a ser un éxito, lo descontamos, con gente que vendrá a Buenos Aires también, por supuesto, fin de semana largo. Sí, gente de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Miramar, tenemos muchos estandores. Pará, porque nosotros tenemos nuestro propio personaje, mirá, que es el conejucho, ese conejo de Pascua. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cómo nos salió? No, yo creo que está muy bueno, creo que Walter le habrá dado un poco de meta, porque lo veo medio... Sí, está medio duré, ¿no? Está poco enojado, Walter. Está medio manija con el conejucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda mal, no toques que vale un dinero, por favor, se va con el conejucho. Bueno, muy bien, entonces, 26 y 27 en el Torreón. De marzo, exactamente. Vayan, que va a estar buenísimo. Pueden buscarnos también en la fanpage nuestra, que es Freak City Mar del Plata, para averiguar el tema de adquirir las entradas anticipadas, que tiene una empresa menor que en puerta, o las entradas para conocer a los gananeros. Nos buscan Freak City Mar del Plata, ahí encuentran toda la info referida del evento para los concursos, shows, talleres y demás que vamos a estar ofreciendo. Bueno, para la familia, para los pibes y para los más grandes que son fanas de toda esta cuestión. Freak City, 26 y 27 en el Torreón. Gracias por venir, muchachos. A vos. Muchas gracias. Chao. Chao.